Y para terminar con esta emisión central, el OnePlus 3T es una versión mejorada del OnePlus 3, con mayor potencia, mejor cámara y más batería. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. El OnePlus 3T no varía mucho en diseño, puesto que conserva las líneas que su predecesor marcó hace unos meses, metal en su construcción y esquinas redondeadas y con botones físicos. Ahora bien, en su interior sí hay diferencias con respecto al OnePlus 3. Este equipo montará un procesador Qualcomm Snapdragon 821 de cuatro núcleos a 2.35 GHz. Y al que acompañarán 6 GB de memoria RAM y dos versiones de almacenamiento de 64 y 68 GB. Con respecto a la batería, el OnePlus 3T crece la capacidad de la misma de 3.000 a 3.400 MHz. Un 13% más de amperaje al que añadirá un sistema de carga rápida que promete tener el smartphone al 100% de su capacidad en alrededor de una hora y media. El OnePlus 3T integra una cámara principal de 16 megapíxeles, fabricada por Sony y recubierta con cristal de zafiro para evitar daños. La cámara frontal también es de 16 megapíxeles. El precio del OnePlus 3T es de aproximadamente 1.470.000 pesos. Damos por terminada esta emisión central de Sonson TV Noticias. Los invitamos el domingo dentro de ocho días a que se informen en otra emisión central de Sonson TV Noticias a las 6 de la tarde y a vernos el miércoles a las 6 y 30 en el avance informativo. Sonson TV Noticias más cerca de la comunidad.